Sacamos parejita Y otra vez te diré Tu mirada me encanta Me fallas los pies Me vuelves loco cuando me ves Como te escribo ando al bebé Una vez, otra vez Para ti estaré Donde quiera que estés Y mi alma te abrazará Por ti yo quiero ganar De tu mayor caminar Por ti yo quiero ganar Y esta estrella es tuya Sabo, sabo Internacional Rito Desde ese tiempo Estoy enamorado de ti Tu sonrisa me alantará Las estrellas a ti Y otra vez te diré Tu mirada me encanta Me fallas los pies Me vuelves loco cuando me ves Por ese mundo te ves Una y otra vez Una y otra vez Para ti estaré Donde quiera que estés Y mi alma te abrazar Contigo quiero ganar Contigo quiero ganar De tu mayor caminar Contigo quiero ganar Y esta estrella es tuya Cuya 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 Gracias por ver el video.